Una piel para toda la vida. No te deshidrates, vive el verano, pero cuida tus ojos. Una piel para toda la vida. ¿Qué recomendaciones para eso? Usa fotoprotección y ropa adecuada en ambientes, actividades al aire libre, también en días nublado, importante. El 90% de las radiaciones atraviesan las nubes. Evitar la exposición de los niños menores de tres años. Consulta en todo momento a tu farmacéutico. Te recomendaremos el fotoprotector más adecuado en función de la edad y del fototipo. ¿Qué es el fototipo? Existen seis tipos de fototipos. Es en función del color del pelo, piel y ojos. Además, esta tabla de fototipos también le recomiendo que se descarguen. Existe una aplicación del Consejo General de Farmacéuticos que se llama Sol Pharma, en la que es totalmente gratuita, en la que indicando la localización geográfica nos da la temperatura y, lo más importante, el índice de radiación ultravioleta. Y, eligiendo la tabla de fototipo que nos corresponde, nos da el fotoprotector que debemos aplicar. Además, nos incluye consejos sobre fotoprotección. Y, una cosa importante, pueden consultar los medicamentos que producen fotosensibilidad.